Me queda la esperanza de encontrar la huella que me lleve hasta tu raíz Me queda la esperanza de cruzar el charco que me aparta de ti Me queda la esperanza de tejer el tiempo que me lleve este volantil Me queda la esperanza de abrazar tu encanto que acoge mi país Es eterna la espera, es un salargo el pan que no se da Es como primavera que ahuyenta las penas y la soledad Es eterna la espera, es un salargo el pan que no se da Es como primavera que ahuyenta las penas y la soledad A ver si sabe Dios si yo volveré a esa lejana tierra que me vio nacer A ver si sabe Dios si reencontraré la luz de tu mirada para renacer A ver si sabe Dios si regresaré a esa querida tierra para florecer Es eterna la espera, es un salargo el pan que no se da Es como primavera que ahuyenta las penas y la soledad Es eterna la espera, es un salargo el pan que no se da Es como primavera que ahuyenta las penas y la soledad A ver si sabe Dios si yo volveré a esa lejana tierra que me vio nacer A ver si sabe Dios si reencontraré la luz de tu mirada para renacer A ver si sabe Dios si regresaré a esa querida tierra para florecer Me queda la esperanza de encontrar la huella que me lleve hasta tu raíz Me queda la esperanza de cruzar el charco que me aparta de ti Me queda la esperanza de cuantas zonas y la soledad